Estos son algunos conceptos erróneos sobre el universo. El uso de conceptos simples para explicar lo que es y cómo funciona el universo hace que con frecuencia se malinterpreten y se deduzcan cosas que luego no son. Hay unos cuantos errores que con frecuencia tenemos en cuanto comenzamos a pensar en el universo, como para no tenerlos. Si creías que sabías todo lo que se puede saber, espera porque voy a hacer que pases unos minutos pensando sobre algo que por naturaleza no podemos comprender. Para el ser humano todo tiene que tener un principio y un final. Un libro, un vuelo, las vacaciones, la vida, las estrellas y las galaxias. Todo tiene un principio y un final. Es gracioso y poético ver como un universo infinito únicamente es capaz de crear modos de vida finitas. Razón por la que jamás, da igual cuánto tiempo pase y cuántas mutaciones hagamos, comprenderemos. Pero ¿qué pasa si pensamos en algo que no termina? ¿Qué pasa si pensamos en algo que siempre ha existido? ¿Qué nos bloqueamos? La forma más sencilla de ver cómo tu mente es tan limitada. El pensamiento sobre el infinito es imposible. No es concebible. La mayoría de personas llegan a este entendimiento cuando piensan sobre su muerte, pero puedes llegar a él de múltiples formas. Una de las cosas que mentalmente tenemos arraigadas con raíces muy profundas es que el universo comenzó con el Big Bang. Pero alguien hábil sabe que el Big Bang únicamente inició la expansión. El universo siempre ha estado. ¿Notas ese escalofrío al intentar pensar cómo es posible que algo siempre haya estado? Es normal. Significa que por un momento has entendido lo que es la eternidad. El universo no entiende lo que es el tiempo, y tanto parece que despacio tampoco. Quienes hayan escuchado un mínimo de la teoría sobre cómo se originó el universo, su expansión, sabrán que todo comenzó con el Big Bang. Al pensar en él lo comparamos a una explosión, y por lo que sabemos de las explosiones, es que con el tiempo dejan de expandirse, es decir, que llega un momento en el que todo tiene que parar. Esto es un error si lo trasladamos al universo, aunque bien podría hacerlo y parar. La realidad es que actualmente el universo sigue expandiéndose cada vez más rápido. De hecho, lo hace a una velocidad mayor que la de la luz, y sí, es posible. Si lo viéramos de un modo lineal, las galaxias que están más alejadas se desplazan a mayor velocidad. Por ejemplo, la segunda galaxia va más rápido que la primera, la tercera que la segunda, y así proporcionalmente. El universo ha estado siempre expandiéndose más rápido que la velocidad de la luz. Hablar de su expansión nos lleva directamente al punto más discutido de todos. El centro del universo. Entender esto es muy complicado porque la mente bota de un lado a otro intentando mezclar dos cosas simultáneamente. El error de pensar que el universo tiene un centro es de lejos el concepto erróneo más equivocado y el más complicado de explicar. Primero, tenemos que imaginarnos un universo infinito. Si lo equiparamos a otros ejemplos de cosas infinitas, nos daremos cuenta de que, primero, no hay centros, y segundo, se retroalimentan a sí mismos, se conectan. Esto origina una duda comprensible. Si el universo se retroalimenta para formar su infinidad, es esperar que se encuentre consigo mismo tarde o temprano, ¿no? Bueno, eso solo sería posible en el caso de que el universo actuara de la manera en la que lo entendemos actualmente, y que haya una cantidad igualmente infinita de materia. De lo primero, es imposible saberlo, pero de lo segundo, es no. La cantidad de materia es la que hay, igual puedes achuchar y sacar un poco más, pero vaya, no es infinita. Imaginar esto con un círculo es fácil, pero con el universo es más complicado, dicho de otro modo. Asumir que el universo tiene un centro es decir que hay paredes, que hay límites, que hay un final. Pero para que las galaxias expandan en todas las direcciones es necesario que haya un centro. Quiero decir, ¿acaso ver cómo se alejan de nosotros no es prueba suficiente de que somos el centro? Relativamente, sí. Imagina que tienes la habilidad de poder trasladarte a cualquier galaxia, así que decides ir a una que está a 4.000 millones de años luz de distancia. Desde ahí verías que todas las demás galaxias se alejan de ti, por lo que asumes que eres el centro, pero después viajas a otra galaxia a millones de años luz de distancia, y observas que todas las galaxias se alejan de ti. Puedes asumir que el centro está en todas partes. Esto enlaza con otro concepto erróneo. El Big Bang no ocurrió en un lugar específico, sino en todas partes, de ahí que no haya centro. Pero, ¿cómo es posible que ocurriera en todas partes si no paro de hablar de que el universo se expande? Ciertamente es difícil de entender, pero hay una forma fácil de darle un vuelco a la mente y comenzar a pensar en la dirección correcta. Cambia las veces que escuches expansión por dilatación. La pregunta es, ¿terminará? ¿Habrá algún momento en el que pare y en el que incluso comience a replegarse? ¿Quién sabe? Existen unas cuantas teorías sobre cómo morirá el universo, es decir, lo que hay dentro de él. Se habla de la posibilidad de que con la expansión llega a afectar también dentro de las galaxias, dentro de los sistemas e incluso dentro de los planetas, desintegrándose todo completamente. Se habla de la posibilidad de que el universo se congele y entre indefinidamente en una era de oscuridad absoluta, o incluso que comience a replegarse hasta el punto de formar un nuevo Big Bang. Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.